Uh, yeah Ey, dicen que somos distintas, como noche y día Pero nosotras las Equestria Girls, lo vemos de otra manera Solo busca en tu interior y vas a sentir Que yo soy como tú y tú eres igual a mí Somos Equestria Girls y queremos cantar No hay nada como la magia de la amistad Somos Equestria Girls y estando juntas La magia de la amistad nunca cambiará Equestria Girls Twilight Sparkle, princesa brillante Fluttershy, dulce y amable Applejack, le gusta el campo Rarity es un encanto Pinkie Pie, saltas sin parar Y puedes ver a Rainbow Dash volar Generosas y honestas, viven la vida con lealtad Libres de ser como quieren ser, viven la vida con igualdad Somos Equestria Girls y queremos cantar No hay nada como la magia de la amistad Somos Equestria Girls y queremos cantar Vamos a ver las cosas con otro cristal Somos Equestria Girls y queremos cantar No hay nada como la magia de la amistad Somos Equestria Girls y estando juntas La magia de la amistad nunca cambiará Equestria Girls Ey, dicen que somos distintas como noche y día Pero nosotras las Equestria Girls lo vemos de otra manera Solo busca en tu interior y vas a sentir Que yo soy como tú y tú eres igual a mí Somos Equestria Girls y queremos cantar No hay nada como la magia de la amistad